Música Del 13 al 18 de febrero se llevará a cabo en Mumbai la semana Making India, un evento que convoca a instituciones públicas y privadas del mundo a conocer el potencial de este país. Por ello la Embajada de India en España ha presentado en Madrid las características del evento, destacando las oportunidades que ofrecen en sectores como el ferroviario, donde el empresariado español tiene importante presencia. Creo que India ofrece un crecimiento, unas oportunidades en el próximo futuro muy atractivas para ciertos sectores. En el nuestro en concreto, como es el ferrocarril, y dada la voluntad del gobierno indio, así como el Ministerio del Ferrocarril, de invertir seriamente durante estos próximos cinco años en el desarrollo y mejorar el ferrocarril, pues lo hace muy atractivo. La cifra de inversión que ha aprobado el Parlamento indio para el ministro del ferrocarril, para la ley del ferrocarril, haciendo unos 120.000 millones de euros durante los próximos cinco años, que aplicará tanto a la mejora de infraestructura ferroviaria como a la compra de material rodante, ya sean coches, locomotoras, trenes o vagones de mercancías. Además del ferroviario, los sectores de energías renovables, construcción, procesadoras de alimentos y smart cities, son de especial interés para el inversor español, que debe tomar en cuenta algunos aspectos de relevancia a la hora de dar el salto, tal como lo sugieren quienes ya tienen experiencia en este mercado. Es muy importante establecer lazos directos y personales con los interlocutores. Es imposible hacer negocios en India desde la distancia o desde un frío email, porque realmente no te prestan mayor atención. Para ellos es importantísima la presencia física, la mutua confianza, el conocimiento personal. Desde un punto de vista legal es importante conocer cuál es la forma jurídica más idónea para el negocio que se pretende establecer y asesorarse para evitar quedarse corto o pasarse y para que los contratos que te vinculen con tus eventuales socios en India estén lo mejor atados posibles para evitar problemas en el futuro. La Semana de Making India mostrará el potencial del diseño, la innovación y sostenibilidad en todos los sectores de fabricación de la India en la próxima década y es la iniciativa de un gobierno que busca impulsar sociedades extranjeras que contribuyan al desarrollo del país.